Y en más información, este día concluyó el ciclo para 25 oficiales del Ejército, quienes cumplieron 33 años de servicio. Se trata de la promoción número 102. Leandán peregrin, honor, sacrificio y esperanza, en los prósperos días. Bueno, y es así como sean los actos protocolarios en el Ejército de Guatemala. 33 años de servicio para los oficiales, o bien, ya han cumplido una edad durante este tiempo de servicio. Tenientes coroneles, coroneles y generales de brigada en este momento. Estos oficiales se retiran con todos los honores, se retiran por la puerta grande. Aquellos muchachos que en el 1984 decidieron abrazar la carrera de las armas y someterse a la legislación militar. Esto es importante porque muchas veces no se comprende por qué los militares somos obedientes y no deliberantes. Por qué actuamos con formatos muchas veces muy rígidos, con reglamentos muy rígidos. Pero a la larga eso es lo que nos ha hecho ser fuertes. Eso es lo que nos ha hecho, pues, ya una institución de más de 145 años. Y por qué no decirlo, una de las instituciones, pues, que ha estado siempre al servicio de la patria de Guatemala. En total fueron 25 oficiales que a partir de este 2 de junio dejaron de portar el uniforme militar diariamente. 33 años de servicio, donde hubo diferentes experiencias, así lo expresa el general de brigada Oscar Estuardo Cosío, quien recién dejó el cargo de viceministro de la defensa. Ser militar significa, pues, una vocación, abnegación, una carrera de servicio para la población a la cual nos debemos. Nosotros recibimos nuestros salarios de los impuestos de los guatemaltecos y a lo largo de esta carrera dejamos sudor en beneficio de la población guatemalteca. Sentimientos encontrados, alegría y satisfacción por haber alcanzado los 33 años y primero que todo vivo, ¿verdad? Y poder compartir esta fecha tan especial y, pues, mucha satisfacción. Tuvimos la oportunidad de la carrera, pues, pienso yo que lo más me honró fue ser director de la escuela, con imágenes de Gabriel Hernández, reportó Samuel Orozco.